Hola, soy Jose Miguel y hoy te voy a enseñar cómo escribir textos programados o textos rápidos desde tu iPhone. Comencemos. Activar esto es muy simple. Debemos ir a la opción Setting, luego General, luego a la opción Keyword, luego a Text Replacement. Ahí vamos a verificar todos los atajos de texto que tenemos disponibles ya previamente realizados. En este caso, simplemente vamos a darle a la crucecita. Vamos a escribir la frase que quieres que se reemplace o que aparezca cuando escribas la abreviación. En mi caso, ya yo tengo una predeterminada, suscríbete a mi canal. Simplemente, donde dice Shortcut, vas a escribir el atajo o las iniciales de la letra para cuando tú la escribas aparezca la parte de arriba. Simplemente, yo voy a escribir SU y le voy a dar a 6. Simplemente, cada vez que yo entre a un texto y escriba SU, me va a aparecer de una vez la opción que yo tengo como frase de reemplazo. Le doy a la misma y listo. Así va a aparecer cada vez que lo te quiera. Por cierto, suscríbete a mi canal. Siéntate libre de dejar cualquier tipo de comentario aquí en la caja de descripción. Dale like si te gustó el video y simplemente suscríbete para más contenido. Para mí siempre es un honor tenerte aquí en mi canal. No es la Barbie, tampoco es la pantera rosa, es José Miguel de su canal de TernoPink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.